El segundo tiempo, que como decían los muchachos, nada tuvo que ver con la primera parte, realmente. Observen ustedes, yo hablo de la picaresca del delantero que intuye ante el defensor. Ferreira contra Bergini, le gana en el mano a mano, el rebote le termina favoreciendo, se saca la mufa, el flaco. Ven, hay un acomodamiento, tiene que aprender a jugar sin los brazos, o menos con los brazos, el delantero Facundo Ferreira. Que en el segundo tiempo hizo un trabajo realmente excepcional, porque hizo dos goles, pero pudo haberle hecho por lo menos cuatro goles a Perata, que también jugó una tarde inolvidable, pero no pudo evitar que Banfield le ganara por dos tantos contra cero. Observen ustedes todos los que atacan, Perata acababa de salvar así un ratito, pero un instante antes acababa de salvarlo, de una caída segura. Observen todos los que atacan y todos los que reaccionan en defensa. Tres hombres de Newell se quedan parados, tres hombres de Banfield o dos por lo menos van a buscar, entonces eso es excesivo, demasiado para Perata. Ganó bien Banfield.